Que inspirado el escultor, que cincelo esas barrancas, que pintor de atardeceres y despertares del sol, quien creó las melodías de pájaros tan hermosos, cuando el río te reciba, cuando sientas la armonía, parecida al paraíso, los paisajes frayventinos, con su apasionante historia, te llevan hasta las cañas, y se graba en tu memoria. La madre naturaleza que tanta belleza hizo, te llevará hasta las cañas, el destino del paraíso. La madre naturaleza que tanta belleza hizo, te llevará hasta las cañas, el destino del paraíso. Te llevará hasta las cañas, el destino del paraíso. Te llevará hasta las cañas. La madre naturaleza que tanta belleza hizo, te llevará hasta las cañas, el destino del paraíso.